¡Ey! Muy buenas a todos amigos de YouTube. Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En este caso estamos ante los resultados del concurso de fanarts y fanfics. Ahora hablaremos de eso. Primero que nada, quiero proceder con los fanarts, ¿no? Antes de empezar ya a contar un poco lo que son los ganadores y las menciones honoríficas que seréis todos tranquilos, vuestro fanart que se ha enviado saldrá en este concurso. Como sois poquitos, entre comillas, porque me habéis mandado un montón de fanarts, puedo enseñarlos todos. Así que no os preocupéis, ¿de acuerdo? Vale. Antes de empezar, quería decir que la calidad de todos los trabajos que me habéis enviado es soberbia. Me esperaba algo mucho menos potente, pero he de decir que me habéis sorprendido todos y cada uno de vosotros, hayáis ganado o no. Sin más dilación, vamos a comenzar con los tres ganadores del concurso, chicos y chicas. He escogido tres de todos los que me habéis mandado. Como ganadores del concurso. Otra cosa que he de decir, antes de empezar, que ya se me pasaba, es que casi nadie ha respetado, por decirlo así, el límite de píxeles 1280x720. Sin embargo, he de decir que los que lo han respetado tienen preferencia en este concurso, aunque no exclusividad. Esto quiere decir que aunque no lo hayáis respetado, si vuestro fanart es soberbio, sublime, es magnífico, aparecerá en el conteo de los tres. Así que, vamos a ello. Número tres. Bueno, bueno, ¿qué puedo decir de este fanart? Primero, respeta la regla de los píxeles. Y segundo, me parece súper creativo. ¿Cuál es el problema? Que no soy fan de Gravity Falls y por tanto no lo sé apreciar, supongo, en su excelsa amplitud, ¿no? Por decirlo así. Sin embargo, he de decir que es una apuesta arriesgada, creativa, como solo podía ser una apuesta de Mikann. Así es. Mikann, que por cierto es una vieja conocida del foro, ha hecho un trabajo sublime. Me enseñó la foto original de Gravity Falls y la verdad es que se parece y a la vez tiene su toque de originalidad. Me gusta un montón que haya puesto un acertijo para todos vosotros, chicos y chicas, a ver si lo podéis resolver. Y bueno, centrémonos ya en el dibujo en sí, que es la parte derecha del mismo. Podemos ver a una Madotsuki rodeada de todos sus efectos. En el dibujo original hay muchos menos recuadros y en mi opinión ha hecho un gran trabajo con esto, ya que ampliar un recuadro, o sea, ampliar el número de recuadros en una ruleta de este estilo implica ampliar la circunferencia, lo cual es un trabajazo sublime, la verdad. Me gustan sobre todo los detallitos, ya digo, de los efectos, el cuchillo por un lado, la toalla por otro, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece un fanart como la copa de un pino, sobre todo mezclando dos de sus sagas favoritas, que ya me lo dijo que uno era Gravity Falls y la otra eran los Yumeniki Fangames. Sublime, no puedo decir más porque no sé mucho más de Gravity Falls, ¿vale? Pero con lo que es de Yumeniki me basta y me sobra para ponerlo aquí. Y además, ya dije, los que tienen número de píxeles 1280 x 720 para que salgan en el vídeo, obviamente van a tener preferencia, ya lo dije. Pero bueno, no importa. Muchas gracias, Mikam, por este trabajo. Número 2. Bueno, pues el siguiente fanart es de Vicky. De nuevo, este es uno de los que no ha podido ir más alto, de hecho, era mi favorito, pero no ha podido ir más alto por el tema de los píxeles. La verdad, me molesta mucho porque os lo dije claramente y varias veces que los píxeles tenían que ser 1280 x 720 para que se adecuara el vídeo, básicamente. En este caso no ha podido ser. La verdad es que es un fanart redondo, me parece muy bueno. Las teclas del piano de Masada como si fuera un camino que Madotsuki va siguiendo, Kyukyukun detrás ahí como agazapadillo, Marsan al fondo como quizá una de las causas del encierro de Madotsuki, podría decirse así, ¿no? Y luego todos los efectos en medio, en forma de como pequeños trozos de historia. Me parece un muy buen fanart que por desgracia no ha podido subir más alto, ya digo, era mi favorito. Luego apareció otro que en mi opinión lo supera, no solo ya en píxeles, sino porque lo que es la idea y tal está mucho más focalizada y aparte, bueno, respeto la norma y tal. Pero he de decir que es uno de los fanarts más potentes que me han mandado y de hecho de los primeros, lo cual tiene mucho más mérito. Así que, Vicky, felicidades por llegar hasta aquí. Te vas a llevar tu parte del premio también, por supuesto, junto con Mikann. Y muchas gracias, de verdad, por este tremendo fanart, a pesar de que no respete los píxeles. Pero bueno, no importa. Gracias de todos modos. Número 1. ¿Qué decir de este fanart? Primero, supongo, el nombre de la creadora de esta obra de arte, Ashita Minami. Lo veis detrás de la espalda de Manotsuki en el fanart. Y bueno, quiero recalcar muchas cosas porque la verdad es que el fanart este no solo va a hablar de Yumeniki, sino vamos a hablar un poquitín también de composición y de arte. Ya lo mencioné por encima en el fanart de nuestra querida amiga Vicky. Y la composición tiene que ir muy bien pensada, ¿vale? O sea, no puedes dibujar cualquier cosa y ir pretendiendo ganar un concurso. Y en este caso yo creo que ellas han sabido focalizar este punto de vista muy bien. La composición es algo muy importante. ¿Por qué? Porque en base a ella vamos a transmitir nuestras ideas. En base a una composición, a un esquema, vamos a transmitir ciertas ideas, como por ejemplo, de dónde viene la luz, o cuál, por decirlo así, es el centro de la imagen, que queremos resaltar como importante, que queremos dejar al fondo para que se vea entre las sombras, si no, a lo mejor... Bueno, en el caso de Vicky lo hacía muy bien porque la diagonal estaba muy bien pensada, era muy barroca en el sentido de que había mucho movimiento. En este caso también es muy barroca porque el punto de luz es la cabeza de Maotsuki, por decirlo así, es la luz más viva, la que primero nos llama la atención, son los puntos de fuga, ¿de acuerdo? Y aparte de eso también hay una diagonal, también es una coincidencia muy clara, ¿no? Pero la diagonal del cuadro está marcada por el piano de Masada, ¿de acuerdo? Entonces me parece que la composición de este último fanart es sorprendente. Pero ya luego en tema de calidad artística, de delineado, ¿no?, de color y tal, considero que está también un poco más vivo que el de Vicky Tan. Y en el caso de Ashita también es verdad que ha respetado los píxeles, de forma que, bueno, pues va ganando puntos al final. Me gusta mucho sobre todo la línea gruesa que le da muchísima crudeza al dibujo. Muchas veces cuando se hacen fanarts de Yumeniki tienden a ser suaves por algún motivo, como el de Vicky Tan. Yo no comparto mucho esta idea, pese a que me encanta el fanart de Vicky Tan, no comparto mucho la idea de que tenga que ser un delineado suave, como implicando quizá que Yumeniki debe ser kawaii, porque es un juego anime, entre muchas comillas. En este caso yo veo un delineado mucho más brusco, mucho más severo, algo que me transmite Yumeniki, que es una sensación de zozobra, esa sensación de angustia que transmite el juego muchas veces, lo veo en este fanart. Los personajes están separados por una especie de neblina morada, la sangre en la propia Marotsuki ya está como anticipando un poco ese final dramático que tendrá la obra. Es muy barroco en ese sentido, es muy... con mucho movimiento, con mucha potencia, ¿de acuerdo? Y luego, bueno, aparte, los seres que están en las sombras, agazapados, como quizá maquiavélicas máquinas esperando a hacer su movimiento, ¿no? Marsán, Uboa en la espalda de Ponico. Veo tantas cosas buenas en este fanart y tan poquitas malas que de verdad considero que este fanart es el mejor que me habéis enviado y por tanto el merecedor de ganar el concurso. Muchas gracias, Ashita. Tendrás tu parte del premio como los otros tres ganadores. Y ahora vamos a la parte de las menciones honoríficas. Aquí ya he dicho que vais a estar todos y si digo que vais a estar todos es que vais a estar todos porque de verdad os tengo que agradecer la participación en este concurso. En el de fanfics y teorías, no tanto. Pero bueno, en el de fanarts la verdad es que ha estado bastante concurrido y ya digo, me ha costado mucho decidirme porque todas las obras son de tremenda calidad. Un saludo a los que han dibujado a mano. Ahora hablamos de ello. Menciones honoríficas. Bueno chicos, pues estaréis viendo pasar junto con sus nombres los fanarts de los que no han resultado ganadores. La verdad, aunque no hayáis resultado ganadores, de verdad, sentíos muy orgullosos de vuestro trabajo porque os lo prometo, son increíbles todos, me han encantado todos y cada uno de ellos. Sinceramente. Por ejemplo, uno que me ha gustado mucho y que casi se cuela en el final, en la final básicamente del concurso, ha sido el de Suki. Y es curioso porque esta chica me dijo que no quería ningún tipo de promoción. De hecho no me pasó ni su canal ni nada. Así que simplemente un saludo a ella y gracias por participar porque la verdad ha sido increíble su fanart. Me encantó, mucho detalle, mucho preciosismo, mucha atención a los pequeños detalles. Que eso siempre me gusta. Pero no ha podido pasar. ¿Por qué no ha podido pasar? Porque no ha respetado los píxeles y consideraba que otras cosas podrían pasar por delante. Ya que bueno, es un fanart bastante convencional en ese sentido. Sí es verdad que aporta mucho lo que hacen otros fanarts. Pero, no sé, me pareció que no estaba preparado para entrar. Aún así, he de decir que me ha encantado, sinceramente. O sea, cuarto o incluso tercero, muy cerca peleándose con el de Mikal, me ha parecido bastante chuli. Luego también están los de Anaveru, por cierto que, ya digo, mando un gran saludo a Basili, a Anaveru y a quien más se lo había hecho a mano. Bueno, a Suki también lo había hecho a mano, se nota bastante. Y a nuestra querida amiga Nekori, les mando un saludo. Bueno, y a Kemi también, a Kemi también me lo hizo a mano. Y a Besan, bueno, todos los que lo habéis hecho a mano, vosotros sabéis quién sois. La verdad, os respeto muchísimo porque yo mismo dibujaría a mano en un concurso y la verdad, me ha costado mucho decidirme, pero realmente me hubiera costado meter alguno a mano, tío. Pero la calidad de los otros era tan elevada y tenían tantas cosas originales y tan bien hechas que no he podido resistirme a meter esos tres. Pero me hubiera gustado que alguno de los hechos a mano hubieran entrado, de verdad. Es una pena. En fin, ya no hay mucho más que decir. Los que hayan ido pasando en las menciones honoríficas saben ya los nombres de los participantes y demás. Y, bueno, simplemente muchas gracias a todos por participar en el concurso de FanArts. Y ahora viene la parte de fanfic y teoría. Hay una sola ganadora, la veréis ahora. Concurso de fanfics y teorías. Bueno, la verdad es que en este concurso solo ha habido una participante. ¡Yuki Onna! ¡Has ganado el concurso! Me hace mucha gracia, tío. En fin. Ahora procederemos a leer el fanfic y la teoría. Ya que lo tenemos, ¿no? Pues lo voy a añadir aquí. A los que no os interese, podéis iros ya si queréis. La verdad, a mí me parece que está bastante bien. He leído un poco por encima y la chica, la verdad, es que intenta profundizar un poco en su teoría. Y además mete un poco interpretaciones de los efectos un poco más importantes. Así que voy a proceder a leer primero la teoría y luego leeremos un poco el fanfic, ¿vale? Así que nada más. Vengo ahora. Teoría. Número uno y único. Bueno, comencemos a leer la teoría de Yuki Onna. Vamos a ello. Aquí mi teoría de Yumeniki dice. Empezamos con la infancia de Madotsuki que es conectada con el mundo monocromático. Madotsuki estaba con Monoco montado en bicis. Madotsuki paró a tiempo, pero Monoco no, haciendo que ella muera en el accidente. En el funeral de Monoco, su hermana mayor Monoe le dijo a Madotsuki con una sonrisa gracias por matar a mi hermana pequeña. Sabía que no era verdad, pero le molestó y salió corriendo. En la adolescencia de Madotsuki, ella siempre era molestada por un grupo de chicas como ella la conocía con el nombre de Toniningen. Un día a ella la encerraron en el aula, pero por su suerte, Masada Sensei, un chico dos años mayor que ella, la sacó del aula. Él estaba en un club de música, tocaba el piano. Madotsuki se apuntó tocando la flauta para estar cerca de él y conoció a Poniko, que estaba en el club de música. Poniko y Madotsuki se hicieron buenas amigas. Un día cualquiera, Madotsuki le comentó a Poniko sus sentimientos a Masada Sensei y Poniko dijo que le ayudaría, pero más tarde, Madotsuki escondía tras vio a Masada Sensei y Poniko cogidos de las manos, haciendo que Madotsuki se sienta engañada. Por la noche, Madotsuki fue a casa de Poniko con un cuchillo de cocina y asesinó a Poniko. Después hizo una foto del cuerpo para enviárselo a Masada Sensei. Cuando él la miró, estaba conduciendo y entonces ocurrió un accidente. Un chico llamado Shitae-san murió y Masada Sensei se quedó balanítico. Madotsuki se encerró en su cuarto para no hacer daño a nadie. Por el día jugaba Natsu y por las noches tenía sueños lúcidos. Incluso en sus sueños la llevaba a la asesina, así que para acabar con su dolor se suicidó. Efectos de la teoría. Paraguas. Madotsuki quería estar bajo el mismo con Masada Sensei. Bufanda. Para ella es un signo romántico. Yuki-ona. Significa que para ella soledad, haciendo su deseo de estar sola y no hacer daño. Cuchillo. Arma que asesinó a Poniko lo esconde en un lugar oscuro para que su miedo de ver el cadáver. Medamaude. Su deseo de volver desde el principio para que nada pasara. Gordura. A veces Poniko de broma le decía que estaba un poco gorda a Madotsuki ya que ella siempre se enfadaba. Enano. Madotsuki quiere tener cinco años para siempre ya que así no se preocupaba por nada. Flauta. Instrumento que usaba Madotsuki en el club de música. Neón. Ella quiere cambiar todo, pero en la vida real es imposible, pero en sus sueños es solo el color. Operabú. No quiere que nadie la vea ya que piensa que trae desgracia. Cabeza decapitada. Si solo tuviera cabeza nadie sabrá nada de ella y la hará feliz. Toalla. Le gusta esconderse dentro de las sábanas. Un gato. Su sueño es que todo el mundo la quiera, pero a la vez no. Lámpara. A veces tiene miedo de la oscuridad. Bicicleta. La usaba en su niñez, pero ahora la odia. Pelo largo. Ella tiene el pelo corto y desea tenerlo largo. Pelo rubio. Quiere ser rubia como Pónico. Pup. A veces ella piensa que es una mierda en el mundo. Pañuelo triangular. Le gustaría desaparecer para que no se metan con ellas las Toriningen. Bruja. Ella quiere hacer magia para que todo saliera como ella quiere. Demonio. Se ve así desde que asesinó a Pónico. Bullo. Bullo. Le gusta hacer muevas con la cara y tirar directos. Semáforo. Siempre quiso que el semáforo esté rojo. Rana. Es el animal favorito de Pónico. Ahora toca el fanfic. Y ya os advierto que es un poco minimalista. Fanfic número uno y único. Mi fanfic random de Yumeniki. El día a día de Madotsuki. Madotsuki se levantó de su sueño lúcido y fue a escribirlo todo lo que le pasó en el sueño. Hoy soñé que fui al mundo oscuro pero no podía transformarme en una farola y lo hice. Lo que me encontré fue un cuchillo. Empecé a matar las cosas de mis sueños. Después de escribirlo fue jugar un poco a Anasu. Consiguió la puntuación máxima. Cogió un yakisoba para comérselo. Se fue a dormir y soñó con la chica rubia con una cola siempre se preguntaba quién era porque no hacía nada se le ocurrió una idea. Si le apago la luz hará algo. Se convirtió en una cosa extraña y llevó a Madotsuki a un lugar extraño. Se dio un pellizco despertó y lo apuntó en su diario. Fin y espero que esto lo metas. Oh Dios. Bueno chicos y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por participar. Esos son los ganadores. Procederé a ponerles recomendados en mi canal en cuanto haya subido este vídeo. Nada más. Muchas gracias a todos y espero que os haya gustado mucho este 12 aniversario que termina aquí. Ya debería haber terminado hace dos días pero por temas de que me confundí con la fecha y demás y tuve que hacerlo deprisa y corriendo no me dio tiempo a terminar este vídeo. Así que nada más. Espero que os haya gustado mucho el vídeo que le deis a like si os ha gustado mucho, mucho, mucho y nos vemos en otro aniversario o en otro vídeo o en otra situación. Muchas gracias chicos y hasta luego.